Música Hice la aceptación es lo que me hace falta Pa' que no me haga falta Me todavía me encanta Pensar en ti aunque mismo te quiero Que estás aquí Sabes que todo lo doy por ti Desde que te fuiste todo el año de enero Este verano me recuerda a ti Tuve que borrar del Netflix Pa' poderte olvidar No quiero sacarte de mi perro, sé Deje de llorar, deje de sufrir Porque eras mi baby Me hacía volar Tu olor tuve miedo, extraño todo de ti Pero murió ya, debo estar sin ti Tanto nadie va a reemplazar tus labios Dejaste tu perfume esta vez en mi carro No sé por qué doy vuelta por tu barrio Si te sentiste claro sin mi Pero ya me di cuenta Estoy enfermo Te llamo y no contesta Porque te corto y que me da vergüenza Y mi psicólogo me dice que es normal Y mientras tenga que cambiar es poti de canción Porque cada playlist me hable de ti Tuve que borrarte pa' poder vivir Tuve que borrar del Netflix Pa' poderte olvidar No quiero sacarte de mi perro, sé Deje de llorar, deje de sufrir Porque eras mi baby Me hacía volar Tu olor tuve miedo, extraño todo de ti Pero murió ya, debo estar sin ti Y después me senté A ti me acostumbré para deshacer Quería darte un tiempo y eso fue Pállate Es mal por mí Porque me ilusioné y te idealicé Si querí una vida junto a ti Me perdí Quizá la aceptación es lo que me hace falta Que no me haga falta Pues todavía me encanta Pensar en ti aunque me mate quiero Que estés aquí Sabes que todo lo di por ti Desde que te fuiste todo el año de enero Este verano me recuerdo a ti Ya 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 te bailo Dice de que Día la última Que suena bien